Hoy de nuevo la barriada vida clama con fervor A los bravos que contieron defender Cacacá, gloria, paz De Rivero, bendita Me llamo Carlos Luján del Valle, un pergaminense que alguna vez Tuvo la enorme fortuna de estar en casi mi segunda ciudad, la ciudad de Junín Futbolísticamente diría casi la primera Porque acompañé a Sarmiento a partir del año 1974 Tal vez a la mejor parte de su rico historial Transmitiendo desde la cabina del ET20 Radio Junín Allá por el año 74 el equipo estaba en la primera división C La evocación que hacía Rubén Asconzaban a través del micrófono El recuerdo justamente de una LT20 inolvidable y de una ciudad de Junín Que me dio, como decía De las más hermosas satisfacciones que pueda tener un periodista Que está a punto de cumplir 50 años en la profesión Tenía a mi lado a Rubén Asconzaban, a Néstor Sisto, a Jorge Hanque Ginaldo del Cull, Capriori, Eduardo Capriori En la parte comercial como para, de alguna manera, ser envidiar a más de una emisora de la capital federal Que cuando escuchaba nuestras emisiones por el ET20 Decía que estábamos a la altura de las mejores que se podía lograr en el orden nacional Gandulfo, Angelito Duy, Miguel Ángel Charantano, Rubén Darío Gandulfo Como decía que también estuvo en el básquetbol con nosotros Hacen evocar principalmente la llegada a la primera división del fútbol argentino En aquellas tardes donde fue predominante la última, o la última no, sino la penúltima Confrontación con Banfield en su cancha Donde la ciudad de Junín fletó un tren con más de mil personas en su interior Para seguir de cerca las alternativas de un partido que daba pie a la final Prácticamente era una final jugando en la cancha de Sarmiento el último partido Todo eso en el relato que de alguna manera fue emocional para mí, emocionante para la gente Pero esta parte que queremos evocar es justamente el final de lo que llevó a Sarmiento Al círculo privilegiado del fútbol argentino Allí está, escúchelo, mírelo Perdiendo sobre el centro, fue a buscar Lora Estaba en la marca, el número 2 Ataca por la punta derecha Iglesia Va a mandar el centro, pelota abajo La toca para quien, para Pelaca, aleja para Ordeja Gol de Sarmiento de Junín Gol de Sarmiento Ortega Camiseta número 10 Ingresa al área, pelota que dejó pasar Peraca, impecable La tocó abajo Ortega Apertura del marcador en Julín Ortega 32 minutos de la primera etapa En aquellos encuentros, Sarmiento Tenía grandes jugadores Recuerdo a Ricardo Taburini Apenas el equipo tenía la posibilidad de ascender Ya en el ascenso Ricardo, que era el presidente de la comisión de fútbol Querido dirigente en aquel tiempo Se instaló en el Hotel Bowen Y logró la presencia en el primer equipo Con otros dirigentes Con Sabel a la cabeza como presidente Ni más ni menos que de Carlos López Del nuevo Fischer Del Toti Iglesias Bueno Hablar de ese Sarmiento Es hablar históricamente De lo que pasó Y hay que memorar Y sobre el final En el último partido Con Chacarita Una verdadera multitud Esperanzada No digamos que llenó el estadio No dejó que un ser más entrara Porque era la multitud Que se había volcado No solamente de la ciudad de Junín Sino de toda la zona Y también de la expectativa De los relatores Y especialistas de la capital federal El Toti Iglesias Fue fundamental En el recuerdo De aquel maravilloso partido Que le dio el paso A la máxima categoría Del fútbol argentino Qué partido Qué recuerdo Va a tomar carrera expósita Tiro en rata final Tiro libre para Sarmiento Pelota que acomoda Dentro del área Hay un cabezazo de Fischer Abajo queda para Iglesias Tira Gol 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 De Sarmiento Iglesias Camiseta Número 7 Allí está el goleador Allí está el verdugo De Sarmiento A los 41 minutos De la etapa complementaria Sarmiento 2 Sacarita 1 Para la punta izquierda Para Borato Va cerrando Peraca Que quita la pelota A este le quita Vallejo Restaglaría como puede Dejó en los pies de Iglesia Quiere tocar Iglesia Calléndose Tocó Perlorán Lorán para Peraca Silbato Silbato final En la cancha De Sarmiento Todo Junín Levantando los brazos Todas las manos Mirando al cielo Y agradeciendo Esta conquista De un equipo De la provincia De Buenos Aires 80.000 habitantes Sacudieron su pecho Porque este equipo Representativo de Junín Se queda sin su camiseta Porque van a morir A las manos De los hinchas Y porque Junín Vino un momento Especial en su historia deportiva Quizá En la cima De todos los acontecimientos Que pasaron Allí están Los muchachos De Sarmiento Allí está La gente Que no se mueve Solamente para levantar Los brazos Para alentar El equipo De Hernando Arena Al conjunto De Glaría De Pere Mateo De Romero Y de Polo De Peraca De Espósito Y de Lorán De Iglesias El Verdugo De camiseta Número 7 De Rodolfo Lobo Fisher Y de Ortega El autor De la primera conquista De esta tarde Reiteramos Señoras y señores Allí están Los campeones De la B Allí está El equipo Que para 1981 Va a ubicarse En los planos Privilegiados De la Asociación Del Fútbol Argentino Once voluntades Que esta tarde Pierden su camiseta Pero ganan La gloria Para un equipo Y para una ciudad Y para una ciudad Yo he impuesto nuevamente La magrada Sobre el sol Y la lóquita Otra vez Volvió a cienf're Allá Y arda A figura Invencible Es el verde Bravo Desde el saliente ¡Gracias! 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 ¡Gracias!